La siguiente conferencia, titulada Jesús, la conexión egipcia, va a ser contada por otro de los investigadores ya veteranos en las Jornadas del Pardal. Yo siempre lo digo, pero es que realmente lo pienso, que para mí es el mejor hipnólogo del país. Lo que pasa es que esta tarde nos hablar de otro tema que también domina perfectamente. Es investigador, divulgador, colaborador en prensa, radio y televisión de programas de índole mística y autor de artículos en distintos medios periodísticos de prensa especializada. Desde muy joven, pues tiene conocimientos y estudios en psicología y en hipnosis clínica, la cual ejerce en su consulta en Madrid, pero también cuenta con una larga labor divulgativa y docente en materia de hipnosis, siendo profesor de la Sociedad Hispanoamericana de Psicología Aplicada de Hispamat en técnicas de hipnosis clínica y su gestión. Junto a la labor clínica y docente, ha conjugado la divulgación de la hipnosis a través de espectáculos desarrollados en salas de fiestas, en teatros, auditorios, platos de televisión, etc. Y como demostraciones didácticas en universidades o en centros educativos. Os dejo con José de Zor. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Bien. Gracias a Fernando Rosillo, gracias a José Martínez y a José Luis Tajada. Quiero reconocerles públicamente el esfuerzo que han hecho en organizar estas jornadas y lo que supone todo este mogollón para juntarnos a todos nosotros y que disfrutemos de la luz del pardal un año más. Así que mi más sincero agradecimiento y también a todos vosotros por vuestra presencia aquí esta tarde. Vamos a hablar de creencias. En definitiva, por el mundo de las creencias, los hombres, las mujeres, el ser humano, a veces hasta es capaz de matar. Y cuando alguien nos afrenta o nos enfrenta con nuestras propias creencias y nos las cuestiona, nos sentimos muy molestos. Las creencias es algo muy sagrado y muy importante en los pilares de nuestra personalidad. Y yo esta tarde os voy a hablar de creencias religiosas. En concreto, vamos a enfocar o voy a enfocar lo que es una gran creencia religiosa en Occidente, que es el cristianismo. Y lo voy a hacer como estamos en un foro del misterio, me voy a permitir determinadas licencias o libertades, ya que no soy historiador. Por eso, si aquí tenemos algunos conocedores y buenos expertos en Egipto, si en alguna cuestión cometo alguna irregularidad, pues sería muy de agradecer de mi parte que después me corrijan o me orienten. Quiero dedicar también esta charla a dos Renés, a René Descartes. A mí hay dos épocas en la historia que me encantan. Una es la época de la ilustración francesa y otra la historia antigua, Egipto, Grecia y Roma, que me parecen los pilares de Occidente. Y siempre diré que todos los occidentales, igual que los musulmanes van a la Meca, al menos una vez en la vida, cualquier occidental debería visitar siempre estos tres sitios, Roma, Grecia y Egipto, para entender la cultura y nuestro arquetipo de creencias de donde nosotros venimos. Mi amiga René, también una compañera de esos viajes místicos y curiosos que solemos hacer por el Medio Oriente o por estas culturas antiguas. Fijaos, voy a hablar de mí mismo, aunque soy más bien agnóstico, como cristiano, puesto que nos movemos en un ambiente cultural judeocristiano. Pero es cierto que las religiones no es algo que sucede de manera aislada. Las religiones siempre vienen unas de otras. De manera que podemos establecer todo un árbol, podríamos decir que genealógico, literalmente, sobre las religiones que se influencian unas a otras. Así tenemos que, por ejemplo, dentro del gran árbol de las religiones afro-indo-europeas, el cristianismo tiene unos antecedentes anteriores. Por ejemplo, tiene influencias, una gran influencia del culto mitraico, un culto que se extendió, que tenía su origen en la Antigua Roma, aunque era un culto iniciático y secreto. Tenemos una gran influencia, por ejemplo, también del judaísmo. De hecho, el cristianismo es, entre comillas, hijo de la religión judía. Y tenemos una gran influencia, algo que a mí me sorprendió mucho, en mi primer viaje a Egipto, y donde empecé a descubrir esa gran conexión entre el cristianismo y la antigua religión egipcia. Y que ahora voy a desentrañar, voy a dar algunas pinceladas, simplemente sirvan para que después, si estáis interesados e interesadas, sigáis ahondando en este aspecto, porque es apasionante. Aunque ya posiblemente muchos de vosotros conocéis algo de esto. Pero pensad que nosotros, seamos ateos, seamos agnósticos, seamos creyentes, practiquemos una religión u otra, estamos en Occidente, y en Occidente, quien manda, entre comillas, es el cristianismo. Y querámoslo o no, el cristianismo siempre está presente en nuestras vidas, como occidentales. Está presente, por ejemplo, pues, en nuestras fiestas. Nosotros celebramos las fiestas de Semana Santa, la Virgen de Agosto, celebramos la Navidad como nacimiento de Cristo. Es decir, que aunque uno no sea religioso, de alguna manera se ve imbuido en ese ambiente sociocultural de tradición judio-cristiana. En nuestros nombres, nuestro patronímico, generalmente, nuestros nombres son nombres cristianos. Hasta hace poco, que bueno, han venido otras modas, pero siempre, hasta más o menos mi generación, siempre se nos ponían nombres del santoral. Y así podría decitar un montón de cosas que, de alguna forma, no nos dejan escapar de ese calendario que nosotros tenemos. Pues es un calendario cristiano. Y la lista sería prácticamente interminable. Vamos a señalar algo. Y este punto de vista que yo os voy a dar simplemente es un punto de vista. No es verdad, no es mentira. Y mi única intención aquí, ahora, es daos una serie de elementos que os puedan enriquecer, como decimos en programación neurolingüística, enriquecer vuestro mapa del mundo, vuestra visión de las cosas. Que tengáis otro referente de cómo entender el fenómeno religioso y, en concreto, el cristianismo. Mirad, hay una cosa muy clara si uno rasca en la historia. Y es que Jesús, de Nazaret, nunca quiso, en ningún momento, crear ninguna nueva religión. Él nació, vivió y murió como un judío. Jamás tuvo intención de crear ninguna nueva religión. Y cuando en la Biblia se nos relata, o en el Nuevo Testamento, que le dijo a Pedro sobre ti, tú serás la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Recordar que los antiguos textos bíblicos, en general, muchos, habían sido traducciones o estaban escritos en griego. Y la palabra comunidad en griego es eclesia. Desde luego, la palabra eclesia en griego no significa lo que después se ha transformado en una iglesia, con obispos, jerarquías y tal. Nada que ver, posiblemente, la intención que tuvo Jesús cuando usó la palabra comunidad, traducida al griego, eclesia, con toda la parafernalia que después ha habido. Por tanto, podemos decir que Jesús nunca ha sido cristiano, siempre fue judío. Y vamos a ahondar, para entender todo esto, cosas, vamos a ahondar, por ejemplo, vamos a empezar, vamos a introducirnos en ello a través de su propio nombre. Jesús, que nació en la tradición judía, en la religión judía, hebraica, cuando nació se le puso el nombre de Emmanuel, como conocemos por el Antiguo Testamento, y Emmanuel lo fue hasta que se le hizo el rito de la circuncisión, un rito judío que todavía también se sigue practicando en esa religión, igual que en la religión de los musulmanas, donde cuando te hace la circuncisión puedes u optas al cambio de nombre, donde adquieres un nombre de adulto. Y ahí empezó a llamarse Yeshua. Yeshua era el nombre que él tenía, o como se dice en arameo, que era la lengua que hablaba Jesucristo. Por tanto, tenemos un Emmanuel, que pasa a ser Yeshua, y que después se le añade un sufijo que es Christos. Christos viene del griego y significa el ungido, el salvador, el enviado. No necesariamente Christos tiene por qué significar, y esto ha sido algo que ha venido después, como hijo de Dios, tercera persona de una trinidad deífica, tal y cual lo interpreta el catolicismo. Por tanto, vemos que aquí, a veces, en esa maraña de la historia y en ese devenir, se empiezan y se transforman conceptos que nada tienen que ver con su origen. Y en gran medida, muchas de estas historias y del Cristo que nosotros conocemos actualmente, pues, si uno rasca en esa historia, vemos la gran disociación que hay entre lo que creemos hoy en día y lo que en realidad fue. Por ejemplo, Pablo de Saulo, que fue el autor de siete de los 27 libros del Antiguo Testamento, conocidos, porque la mayoría, los 20 restantes, no se conocen muy bien quiénes fueron los autores, normalmente son textos anónimos que se atribuyen a algún que otro autor, pero Pedro de Saulo, que era griego, era judío, pero era un hombre culto, conocía idiomas, viajó por todo el mundo conocido de aquella época, creó un Cristo dulcificado, lo creó al gusto helénico, es decir, creó ese Cristo amoroso, fraternal, que hoy en día todos conocemos, pero en realidad Cristo no fue tan fraternal. Os voy a leer literalmente la opinión del doctor Antonio Piñero, doctor en Historia, teólogo, y uno de los grandes expertos que tenemos en nuestro país. Dice el doctor Antonio Piñero, Ante todo Jesús fue una especie de fanático religioso, un profeta, un discípulo de Juan el Bautista, que tenía cierta connotación política. No aprobaría, por ejemplo, cosas como el divorcio, y no estaría de acuerdo con un Estado laico, la concepción de su reino terrenal, en la de un Estado teocrático, en el que Dios ayudaría a los hombres a ser felices. Lo dice todo un gran conocedor de la figura de Cristo. Para entender mejor la figura de Cristo, tenemos que entender lo que fue la Palestina de aquella época, y lo conocemos gracias a dos grandes historiadores, como fueron Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que escribieron mucho acerca de esta época. Tengamos en cuenta que Jesús nace en el contexto del Imperio Romano, en que Judea estaba completamente ocupada y sometida al Imperio, y los judíos estaban bastante cabreados con esta ocupación. Nace en un contexto donde había cuatro castas, vamos a decir, o grupos imperantes, aunque había más, pero principalmente estaban los saduceos, que eran la casta sacerdotal y que mandaba, la que de alguna forma estaba en condivencia con la ocupación romana, y no estaba muy bien visto por el pueblo, los saduceos no simpatizaban de la gente, del público en general, precisamente por esta connivencia con el poder de Roma. Estaban después los fariseos, que hacían una interpretación, digamos, más conservadora del precepto judaico, y que eran más estrictos, pero sí tenían el cariño o el afecto de la mayoría del pueblo judío. Y estos os sonarán los ensenios, digamos que serían la parte más mística, aunque en gran medida se fueron y se retiraron al desierto, se les atribuye entre ellos como custodios, quizás no tanto autores como los famosos manuscritos del mal muerto, y que estos sí tenían esa parte ducificadora del cristianismo, que en que creían en la hermandad de los hombres, en que no había jerarquías, en que unos nos mandaban sobre otros, etc. Y luego estaba otro grupo, que eran los celotes, que eran los que sí estaban políticamente posicionados en contra de la ocupación romana, y que de vez en cuando hasta hacían terrorismo. No sirve muy bien esta comparación, pero, bueno, es un poco riesgosa. Serían como los etarras, esa España, pues los celotes eran al pueblo judío, algo así. Y en este contexto es en el que nace Jesús, que era una persona muy religiosa, y que estaba obviamente en contra de la ocupación de los romanos, y que estaba en contra también de esa connivencia que tenían los saduceos con el poder de Roma. Vamos a seguir profundizando en la historia. Vemos que en la Anunciación se le dice a la Virgen María que va a concebir, y después, cuando Cristo nace, se le anuncia que tienen que salir echando leches de allí, perdonad la expresión, porque el rey Herodes tiene malas intenciones. Y entonces se van, ni más ni menos que a Egipto. Y en Egipto tenemos una serie de relatos, por ejemplo, en los Evangelios Apócrifos. En los Evangelios Apócrifos se menciona, en uno de ellos, un barrio del Cairo de Egipto que se llama Almatarilla o Almataria, que aún existe y se puede visitar. Y está en la zona donde está el antiguo templo de Heliópolis. Este es el psicómoro de María, no obviamente el original, sino uno de los supuestos árboles donde la Sagrada Familia reposó en su camino a Egipto. Posiblemente, o no posiblemente, sino casi certeramente, la niñez y la adolescencia de Jesucristo se desarrolló en Egipto. Y si se desarrolló en Egipto, lo más probable es que Jesús tuviese una influencia de la cultura y de la religión egipcia, y apuesto que la cultura egipcia era eminentemente religiosa. Y donde dice la tradición copta, los coptos son los cristianos egipcios, que se quedó a vivir Jesús en esa parte de Almatarilla o Almataria, en ese barrio, existía el templo de Heliópolis. ¿Quién no nos dice que el templo de Heliópolis no fue un lugar visitado por Jesucristo y que él, de alguna forma, aprendió cosas de los propios sacerdotes egipcios? Ahí tenemos el templo de Heliópolis, es lo poco que queda de ese templo, el obelisco de Sesostris I, que fue un faraón, y una de dos, esta es la hipótesis y el meollo de todo lo que os voy a contar. O Jesús realmente aprendió cosas de la religión egipcia, o aquellos que escribieron los evangelios, el Nuevo Testamento, también aprendieron o copiaron mucho de la antigua religión egipcia. Por ejemplo, si vamos estudiando la diferente iconografía que nos encontramos en la arqueología egipcia, tenemos, fijaos, ¿esto a qué os suena? ¿Qué es esto? Bien, esto está en el templo de Komombo, justo detrás, es un, cuando hacéis la famosa ruta del Nilo, uno de los templos típicos donde nos paran es en Komombo, y detrás del templo de Komombo nos encontramos con esto, fijaos, tenemos una criatura alada que es la diosa Maat, tenemos el león alado, tenemos un halcón y tenemos un buey y esta parte posiblemente se rompió desde hace ya posiblemente cientos miles de años y pudo dar lugar a esto, al tetramorfos, el símbolo de los cuatro evangelistas cristianos. ¿Casualidad? Por ejemplo, en la religión cristiana también nos encontramos las triadas, las sagradas familias, vamos al mundo de lo arquetípico, mencionaba a mi amigo Berrocal, a Freud y a Carl Jung, y si nos metemos en la profundidad de las religiones no dejan de ser un conjunto de historias y metáforas arquetípicas que son comunes a cualquier religión en toda la humanidad. Quedaos con este día porque es fundamental para lo que vamos a desarrollar después. Las triadas, ahí tenemos la triada heliopolitana con el dios Amón, la diosa Amut y Honsu, el dios de la luna, egipcio. Y tenemos, por ejemplo, Isis, Osiris y Isis, Osiris y Horus, que sería otra de las, posiblemente la triada más famosa del antiguo Egipto. Luego, la idea de la sagrada familia ya viene de antes, no es nueva. O, por ejemplo, aquí tenemos al farón Micerinos, a la diosa Hátor y a Sinópolis. Las triadas eran muy importantes en Egipto. Y también tenemos, por ejemplo, una triada, la más fundamental del catolicismo. Dios, en su concepción de Padre, Hijo y Espíritu. Una gran triada. ¿Por qué triadas? Porque cuando había que posiblemente difundir el cristianismo entre los antiguos paganos, algo que viene de Pagos o Pagus, las antiguas aldeas, Pagus sería, como decir, las aldeas remotas o lo ha pegado a la tierra, pues había que adaptar de alguna forma la nueva religión a las antiguas creencias o tradiciones que ya venían de antes. O la propia cruz. La cruz no es cristiana. Era un elemento que se utilizaba ya en muchas otras culturas. Y, por ejemplo, el ojo de Horus o ojo de Ra, también se le conoce, con esa otra iconografía del ojo de Dios que encontramos en muchos templos cristianos, católicos esencialmente. Y esto nos lleva a una conclusión. Si seguimos rascando en las religiones, posiblemente el cristianismo, que bebe de la fuente de los cultos mitraicos de Egipto, etc., que son religiones mediterráneas, las religiones mediterráneas esencialmente son solares, son cultos solares. Por tanto, tenemos que el cristianismo es un culto solar. ¿A quién estamos adorando? ¿A Jesús el Christos, el Cristo, o estamos adorando a Amon Ra, Dios del Sol del Antiguo Egipto? En la custodia cristiana, cuando se mete la sagrada forma, el cuerpo y sangre de Cristo, Dios realmente, lo ponemos o lo ponen en este Sol. La iconografía, el inconsciente, lo arquetípico, realmente se traduce después en el arte. Y el culto solar, del que bebe el cristianismo, viene, por ejemplo, también del Sol, la teoría del Sol Invictus, que es un antiguo culto romano que se celebró el 25 de diciembre, o por ejemplo, del culto mitraico, el Dios Mitra nació también un 25 de diciembre. El Dios Mitra también nació de una madre virgen. Jesús nació de una madre virgen. No para los protestantes. La Virgen María para los protestantes no tiene el valor que tiene para los católicos. Porque todos los dioses antiguos que se dignasen, incluido, por ejemplo, Horus, tenían que nacer de madre virgen, si no, no eran dioses. Y esa tradición es recogida por el cristianismo e institucionalizada, después, como el dogma de la inmaculada concepción, la concepción sin mancha. Aunque yo nunca he visto ninguna mancha en que los hijos se puedan tener de una forma completamente normal, es decir, por la inseminación natural. ¿Qué mancha hay en ello? Pero bueno, Dios tenía que nacer de madre virgen. Ahí tenemos también a Amón con su tocado de plumas que cuando le ponemos el sol es el círculo de Ra, se convierte en Amón-Ra, culto solar. Es la fusión, este es Amón y este es Ra. El culto de Amón-Ra, el culto solar por excelencia en el antiguo Egipto. Por tanto, reitero, si uno rasca, el cristianismo no deja de ser un culto tradicional al sol, un culto mediterráneo, un culto a Amón-Ra. Y tenemos, por ejemplo, que os hablaba de la concepción de que Dios tenía que nacer de una virgen. El último gran culto de Egipto es el culto que se hace a Serapis, que es una versión helenizada de Osiris. Por ejemplo, cuando el sacerdote consagra la hostia que está hecha de trigo, el trigo que es el elemento vegetal hijo del sol, hay un antiguo culto que se hacía en el templo de... en un templo que estaba en Alejandría donde se hacía adoración al dios Osiris. Y entonces se formaba un dios Osiris de barro, se le metía en el sarcófago y al sarcófago se le hacían agujeros, previamente a ese barro se le había puesto trigo y cuando el sol entraba por los agujeritos del sarcófago calentaba el trigo metido en el barro humedecido y el cuerpo de Isis florecía, era el símbolo de la resurrección. Es la consagración de la hostia católica o cristiana. Es un rito que ya venía del antiguo Egipto y por ejemplo el rito mitraico de la consagración del vino donde en el culto de Mitra antiguamente se consagraba, se mataba un buey, se bebía la sangre y después se sustituyó por el vino, la vid, también un elemento, una fruta asociada con el sol. Luego tenemos el pan y el vino, frutos mediterráneos y solares por excelencia asociados de nuevo al culto al sol. Bien, ¿Quién es nuestra Virgen María? Pues es Isis. Todas las diosas negras que tenemos por el arco mediterráneo sobre todo en España eran antiguos cultos a Isis. Por ejemplo París era un gran centro de culto a Isis. Parísis. Parísis, Parísis, el nombre de París. O por ejemplo donde está el gran obelisco del Vaticano parece ser que había también un gran culto a Isis. Ahí tenemos el templo a Isis muy prodigado por los antiguos romanos que lo adoptaron de Egipto y que lo extendieron por todo su imperio. Y una de las cosas que a mí me sorprendieron y que dieron lugar a mi interés por la relación entre cristianismo y antigua religión egipcia fueron estas marcas en el antiguo templo de la diosa Isis en el templo de Philae donde fueron los bueno los coptos de aquel momento se cargaron y mataron a los sacerdotes de Isis e instauraron por narices y por la fuerza su nuevo culto pero cogieron elementos ya que había en la religión egipcia. Y Osiris el paralelismo entre Osiris y Cristo o Jesús es tremendo por ejemplo la creación de Osiris como un elemento en la palabra Egipto antiguamente en el idioma egipcio copto antiguo hay dos palabras importantes que son de ser tierra muerta y mirs que es como se dice Egipto que significa tierra es en Egipto en su propio idioma que es lo que significa tierra viva pues Osiris está hecho de tierra viva y la oración central del cristianismo como el Padre Nuestro ya con esto voy terminando el Padre Nuestro parece ser según algunos investigadores viene de una antigua oración egipcia que es la oración del ciego fijaos en las grandes similitudes el Dios de esta tierra el gobernador del horizonte tu Dios está para hacer grande su nombre consagre la adoración a su nombre pa 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 tenemos también unas frases recogidas en los salmos que están en la Biblia con la comparativa y tenemos la versión del Padre Nuestro la oración central del cristianismo es egipcia como las bienaventuranzas que están en textos egipcios prácticamente literalmente copiadas y así podríamos decir todo un sinfín de elementos los arquetipos la sangre muy importante los cultos religiosos antiguos porque cuando alguien nos hiere o nos matan o nos incan o cualquier cosa sale sangre el fluido vital sin ese no podemos vivir para los antiguos la sangre es un arquetipo el arquetipo de la vida recordemos por ejemplo que los testigos de Jehová no se dejan hacer transfusiones porque piensan que ahí está el alma realmente hay otras tradiciones antiguas que recogen esto sacrificio es sacrum facere viene del latín de esa expresión y la idea del sacrificio del que yo tengo que dar algo a los dioses para que ellos me den algo a cambio para tenerlos contentos es algo muy antiguo la idea general en las religiones solares del sacrificio se traducía por el sacrificio de un cordero que aún sigue por ejemplo en la religión musulmana o en la propia religión judía y en el cristianismo se transforma en el sacrificio del cordero como hijo de Dios que quita el pecado del mundo el cordero sagrado vemos que nuevamente aquí hay tradiciones antiguas pan vino el cordero y así podríamos ahondar voy terminando en definitiva vemos que las religiones se enraizan y se dan lugar unas a otras y que en definitiva no dejan de ser un poco bruto esto que voy a decir pero es una idea bastante clara son un refrito normalmente unas de otras y se van transformando unos elementos dos en otros y lo que pasa es que después con el paso del tiempo se nos olvida de donde venimos y entonces nos hacemos la picha un lío y no sabemos ni lo que creemos por eso yo siempre digo a la gente que se replantee y que sepa el origen de sus creencias gran parte de la culpa de todo esto lo tuvo Constantino que en el segundo concilio de Nicea decidió por votaciones de él y sus obispos que Jesús era figura divina porque hasta entonces en muchas partes había sido simplemente un gran profeta igual que en este proceso de ideificación se transformó a Imhotep que era un arquitecto de el arquitecto del faraón Joseph y que después pues se fue transformando en el en la encarnación del dios Thoth es decir realmente Dios hizo al hombre o los hombres hicimos a los dioses manejamos símbolos quien maneja los símbolos tiene el poder y termino la religión en gran medida las creencias tienen una componente simbólica por ejemplo vemos vemos que muchas religiones hay gente que se adueña de esos símbolos y los transforma en su propio beneficio tenemos la famosa esvástica pero fijaos que la de Hitler va para acá y la antigua va para allá si Hitler se hubiese dado cuenta de que cambió el sentido de las aspas posiblemente hubiese y lo que pasó después hubiese respetado el símbolo antiguo y por ejemplo pues el antiguo símbolo de los reyes católicos que todos sabemos cierto régimen que se aprovechó y lo usó en su propio beneficio simplemente le puso aquel lema de una grande libre que bueno a mí no deja de ser una parte me hace pensar en cierta parte en que los hombres tenemos en gran estima me produce cierto humor ese lema y en definitiva pues quien maneja los símbolos maneja el poder decía venía a decir Carl Jung el famoso discípulo de Freud que nos habló del inconsciente colectivo que las religiones no son más que metáforas acerca de los arquetipos o un conjunto de arquetipos que persiguen como fin acercarnos a lo trascendente me gusta siempre recordar la cita del periodista Leonardo Boff que le pregunta al Dalilama ¿cuál es la mejor religión? y este dice simplemente la que te hace mejor así que muchas gracias por vuestra atención yo simplemente os digo que si las religiones y las creencias sirven para unirnos bienvenidas sean si sirven para separarnos pensemos lo que hacemos gracias por vuestra atención aplausos